Andrea Nolis, madre soltera de una jovencita, Valentina y ella han sabido convivir de la mejor manera, aún con la ausencia del padre Jorge Salinas. Como madre o padre en general, es complicado, si los niños no vienen con instructivo, ojalá así fuera. Tenemos que ir aprendiendo en el camino y en efecto es difícil la adolescencia y todo, pero hoy en día ya tenemos acceso a maneras de cómo informarnos, de cómo trabajar con ellos para que sea mejor para todos. Tener que trabajar y no poder estar todo el tiempo que uno quisiera con, bueno en este caso con Valentina. Esa sería la más difícil, digámoslo, pero a la vez es lo que más me gusta hacer y a la vez también hay que trabajar para tener dinero y comer, entonces pues una cosa lleva a la otra. A Valentina no le gustaría dedicarse al ambiente artístico. Es que la actuación me gusta mucho, mucho, pero no creo que es algo a lo que me gustaría dedicarme, o sea, sí me interesa mucho, es muy divertida, pero sí no es algo a lo que me encantaría dedicarme. El baile me gusta, pero también depende, o sea, si es ballet, pues me gusta, pero a veces me aburre la música clásica o cosas así, pero jazz, ese jazz sí me gusta, o sea, depende. Gran Oli por el momento no quiere enamorarse. Morada del amor siempre, así que ya esa parte del amor vamos a dejarla así, que mi corazón está bien, está feliz, está contento y eso es lo importante. Prefiero más bien enfocar las cosas hacia lo que realmente me interesa, como por ejemplo, les voy a presumir mi collar. Esto estoy haciendo ahora, esto lo vamos a hacer, claro, vamos a, esta es la joyería que estoy haciendo, este es un collar, se llama la bolsita.